Hola, ¿qué tal gente? Espero que estén bien. Estaremos subiendo muchas reacciones de Colombia. Así que atención, cualquier reacción que quieran de Colombia o de cualquier país me la pueden pedir en los comentarios. Pero estaremos subiendo muchas reacciones de Colombia. Gente, hoy vengamos con una reacción, de verdad que sí, muy positrones. Es una ciudad que parece Miami, podríamos decir, de verdad que sí. Yo digo que se parece mucho a la ciudad de Panamá. Es una ciudad muy bonita, muchos edificios hermosos, otro nivel. Vamos a reaccionar a Cartagena, Colombia, manito. Así que sin más preámbulos, vamos con esta reacción. Vamos al flow. Si ven mi gente, ahí podemos ver esos edificios positrones, uno de los edificios bien altos, loco. Bien bonito. Yo, mi opinión personal es que, yo opino que en esa zona, mira, hay un lago, creo que un lago, no, no, seguro es siempre el mar que entra para adentro. Esta es una zona turística para mí. Esta parte, Cartagena, viene siendo una ciudad turística, ¿me entiendes? Ahí van a hacer mucho turismo, ya que veamos que, wow, es otro nivel. Y creo yo, creo yo, pero lo pueden confirmar ustedes en los comentarios, que la vida en esa área es costosa, mi gente. Obviamente, o sea, esto viene tanto como, o sea, loco, esto es como una isla. No sé si esto era, eso tiene que ser la playa, ¿verdad que sí? O el mar, no sé qué, si es un lago. Espérase, mi gente, que no quiero faltarles respeto. Yo a ustedes, espérate. Cartagena. Y es increíble, mi gente, vean, 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 vean. Wow, wow, loco, wow. Mira, mira eso, loco. Mira, loco. Es algo bonito, brother. O sea, no hay palabra, loco, para tú. Y creo que toda esa área es playa. Atención, toda esa área es playa. O sea, no es que yo me pregunto, wow, qué bonito, loco. Qué bonito, brother, qué bonito. No es que yo me pregunto si la vida por ahí es costosa. Es que ahí solamente viven millonarios, brother. Mira la casa lujosa, luego casa costosa. Y yo me pregunto que si la vida es costosa. Tiene que ser costosa. Solo se lo puede permitir. Y mi opinión personal es una persona que gana mucho dinero. No lo sé, loco, que es millonario, ¿me entiendes? O si me equivoco. Loco, mira. Ay, no. Ay, no. Mira esa playa, brother. Eso es hermoso, brother. De verdad que sí, loco, increíble. Y todo esto, bueno, todo esto puede ser apartamento. Como también pueden ser hoteles, en mi opinión. Pueden ser hoteles también. ¿Sí ven? O sea, es demasiado bonito, loco. Mira cómo se ven en su edificio, loco. Cartagena es, para mí, para mí, Cartagena viene siendo, viene siendo otro nivel. ¿Me entiendes? Que con Dios mediante, cuando me vea con un par de cuartos, cuando me vea con dinero, me gustaría conocer todos esos sitios. Esos lugares hermosos, loco. Porque de verdad que sí, que son hermosos. Yo me imagino que J. Baby tiene que estar cansado ya de ir para esa área, ¿verdad que sí? O tiene su casita por ahí. Mira, muchos apartamentos, muchas casas. Esta área por ahí, espérate, ya se quitó. Esa área por aquí, mi gente, atención, los que saben de Cartagena. Esta área por aquí, si ven que hay muchas casas por aquí. ¿Qué son estos? Son casas de alquiler. Porque, atención, pueden ser casas que la alquilan, ¿me entiendes? Pero también hay personas que a lo mejor tienen su casa propia, que son de ellos. Pero lo digo porque hay muchas villas que la hacen para alquilarla. Salga del mar o frente al mar. Un ejemplo, aquí veamos estos edificios que tienen su piscina. Mira, mira, guau, loco. Qué bonito, loco. Muy bonito. Muy bonito, loco, ¿verdad? Que si tengo que hablar, loco, tengo que hacer mi reacción. Y esta es mi reacción, loco. Dime, ¿qué yo no daría por yo vivir en una casita de esa, loco? En una casa de esa, con mi piscina, frente al mar, hermanito. En Cartagena, Colombia, pues, parce. Es otro nivel, hermanito. Esta pobreza. ¡Maldita pobreza! Pero bueno, mi gente, pobre nacimos hasta que, para Dios quiera. Pero increíble, pero muy común, con mucha vida. ¡Guau! Gente, miren esta área. Queda decir, decir con zeta. ¡Guau, loco! ¡Guau! Esto viene siendo un tesoro escondido. Esto es como una playita aquí. Que aquí llega un grupo y coge ese pedacito ahí y ya está feliz. Sigue por aquí, que aquí como que se mete la playa, como que se entra para adentro, loco, ¿me entiendes? O este viene siendo, esto viene siendo un lago, un pequeño lago. Una pequeña laguna de agua dulce. No creo, ¿eh? Pero hagámoslo saber en los comentarios. Atención, mi gente. ¿A quiénes les gusta Cartagena? Den un like. Si usted cree que Cartagena se merece un like, denlo. Una ciudad de rico, mi gente, yo diría. Y aquí está el puerto también. Por ahí veamos el puerto, ¿eh? ¡Guau! Increíble, loco, totalmente. De verdad que sí. Y ahí está la playa también, pocitrones. Mira eso. Que no te gustaría estar metido en esa piscina. Tú me vas a decir. Te doy una pela, manito. Pero una pela que yo te doy, loco. Ya, che, loco. De verdad que sí, loco. Mira, a ver. Todo el apartamento con piscina, loco. Cartagena, manito. Mira, cuando mi amigo me habló de Cartagena, mi José, yo dije, él me dijo, él me dijo, a mi manito, solo sé que ahí van muchas personas con mucho dinero. Yo dije, guau. Y ahí me quedé con él, guau. Muy bonita, mi gente. Muy bonita Cartagena. Velo ahí. Y espérate. Ey, ey. Espera, 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 espera. Espérense, 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 espérense. A lo loco, ¿no? Guau, loco. O sea, ¿cómo se llama esto aquí, brode? ¿Cómo se llama? Mi gente, por favor, atención. Estamos en el minuto cuatro del video. No sé del video cuántos minutos estaré yo. Mi gente, háganme saber cómo se llama esto. Pero yo se los pido, por favor. Pónganme en los comentarios el que va todavía por este minuto. Domi, se llama Playa Tai Tai Tai. Se merece una reacción, loco, eso. Guau, mira qué lindura, loco. Mira qué hermosura, loco. Un fin de semana, ahí, manito. De un viernes a un lunes, loco. Tú estás loco, manito. Es otro nivel, brode. Guau. De verdad que sí, loco. Ya, ya la ves. No. Es mucho nivel. Es mucho nivel. Es mucho nivel. En verano estoy seguro que eso se prende, mi gente. En verano hay que ver a las personas. En verano eso se llena de guau. Mira qué playa. Colombia tiene una naturaleza, una cultura bien bonita, mi gente. De verdad que sí. Muy, 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 muy bonita, loco. Es otro nivel, de verdad que sí. Vamos a dejarlo aquí, mi gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo creo que más me gustó, amigos, ustedes. Yo creo que esta reacción la voy a ver yo. Después que termine el video, después que me acueste, voy a ver yo mismo mi reacción. Porque creo que me gustó bastante, loco, Cartagena. De verdad que sí. Cartagena, Cartagena. ¿Vieron esa playa, mi hermanito? ¿Vieron esa playa? Con ese verde. Que eso es otro nivel, hermanito. Eso es muy bonito, loco. Guau. Gente, está aquí el video. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir. Vamos a estar subiendo muchas reacciones de Colombia. Muchas. No di que una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho. Es mucho, loco, es. Lo quiero mucho y que Dios me lo bendiga mucho, mi gente. Me fui.